Patricia Ramosco no solamente es conocida por ser la hermana de Julián Gil, ella es famosísima por despotricar en contra de su excuñada. Ahora, con un contundente mensaje, Patty Ramosco no deja de insultar a Marjorie de Sousa. A través de sus redes sociales, ella nos demuestra que no piensa quedarse callada. Cada vez que Marjorie de Sousa hace alguna declaración, entrevista o simple y sencillamente aparece en cualquier lugar, Patty Ramosco inmediatamente está ahí. Y en esta ocasión no fue diferente. Nuevamente le dio con todo a la actriz venezolana. Y es que ahora Marjorie de Sousa está festejando sus 20 años de trayectoria artística. Y a través de una entrevista, ella fue cuestionada sobre el tema de la custodia de su pequeño hijo Matías. El cual a través de redes sociales se ha dicho que ya totalmente Marjorie lo tiene bajo su poder. Por lo que Julián Gil aparentemente ha perdido todos los derechos que tuvo sobre él en algún momento. Así que a través de un extenso mensaje, Patty Ramosco desató todo su enojo en contra de Marjorie. Y en esta ocasión, los insultos no se quedaron atrás. En una pequeña entrevista, Marjorie de Sousa no quiso dar ningún detalle acerca del conflicto que tiene con Julián Gil. Por lo que Patty Ramosco escribió en redes sociales. Te advertí que cada vez que mientas, sabrás sobre mí. ¿Eres tan descarada? Evadiste y dijiste, no hay nada en concreto. Eres tan cobarde que no tienes ni cara ni argumentos para justificar tu malvado plan. Sentencia definitiva se llama, Pérdida de la patria potestad. Conseguida en base a todas las mentiras que has dicho en el proceso. Pero la cosa, poco a poco vimos que estuvo subiendo de intensidad cuando Patty Ramosco escribió. Entre tu teatro de llanto dijiste, que jamás harías nada para separar a un hijo de su padre. Estás enferma mujer. Busca ayuda. Podrás llenar paredes de reconocimientos ganados, comprados, hechos por ti misma. Da igual hacerle cumpleaños. De opulencia, pero lo has convertido en un huérfano de padre vivo. Él crecerá con un gran vacío por tu maldad, tu enfermedad, tu odio. A nadie le importa tu narcisismo y tus 20 años de carrera. Nos importa hoy y en el futuro. Lo que hagas con Matías, tendrás tarea. Y Matías crecerá descarada. Posdata, tengo grabada la entrevista que hiciste borrar hoy y los lindos comentarios. Con esto, en definitiva, podemos ver que Patricia Ramosco no se quedará callada por un muy buen tiempo. ¿Será que en verdad, cada vez que Marjorie de Sousa hable con los medios de comunicación, Patty Ramosco también lo haga a través de redes sociales? Mucho se ha dicho que probablemente Marjorie de Sousa pueda hacer algo en contra de Patricia Ramosco. Pero hasta este momento ella ni siquiera la ha mencionado. Y es que a través de una pequeña entrevista, Marjorie de Sousa había asegurado que su conflicto con Julian Hill todavía no estaba terminado, que no había nada firmado. Ella agregó que la única que podía hablar de ese tema era su abogada. Y que repetía, no existía nada firme. Así que no podía mencionar nada. Finalmente, Marjorie de Sousa aseguró que el tiempo hablará por ella y que tarde o temprano todo se sabrá. Por lo que ahora únicamente se concentrará en cuidar a su pequeño hijo. Marjorie de Sousa dijo que no estaba nada firmado. Pero a través de redes sociales se había mencionado que un juez mexicano ya había afirmado que ella se quedaba con la patria potestad completa de Matías y que Julian Hill únicamente tenía la obligación de pagar el 20% de sus ingresos totales como manutención hacia Marjorie. ¿Será que efectivamente Marjorie esté diciendo la verdad? ¿O probablemente en serio no quiere hablar del tema? ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Patricia Ramosco? ¿Crees que sea bueno que la hermana de Julian Hill se esté expresando de esta manera a través de redes sociales? ¿Crees que Marjorie de Sousa en algún momento diga algo sobre ella? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.